Muchas personitas se estarán preguntando por qué me voy de YouTube. Sinceramente, es una decisión que no es para nada fácil. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Melissa Navarro y bienvenidos a un nuevo video. Muchas personitas se estarán preguntando por qué me voy de YouTube. Sinceramente, es una decisión que no es para nada fácil, pero tengo algo que confesarles. El año pasado yo comenté que este año, o sea, este 2018 iba a ser mi año. Pero apenas va un mes del 2018 y siento que el mundo se me cae encima. Bueno, iniciemos con que en la escuela tuve muchos problemas y quedé en un horario en el cual a veces entro tarde y salgo tarde. A veces entro temprano, pero salgo tarde. Se me hace tarde para grabar, para trabajar, para hacer tareas, para dedicarme tiempo como persona y peor aún, tener tiempo para mi relación. Para los que no saben, quiero que sepan que Eddy es la única persona que edita los videos de los tres canales. ¿Qué voy con esto? Cada semana se suben cuatro videos. Y esos cuatro videos requieren un mínimo de ocho horas de edición. Sin contar que la semana tiene siete días. Y de esos siete, tres días son enfocados para grabar. Tanto en mi canal, como en el canal de Eddy y en el canal de Jaime. Y los otros cuatro días restantes es para editar cada video del canal y poder subirlo el día que nosotros les prometimos. Ahora bien, ¿dónde queda nuestra relación? ¿Dónde queda el noviazgo de salir a comer, de ir al cine? Yo sé que ustedes no tienen absolutamente nada de culpa, pero realmente el tiempo nos está consumiendo tanto a mí como a él. Y no nada más es la escuela, no nada más es mi relación, también viene el estar bien conmigo. Para los que no me siguen en mi Instagram, se los voy a dejar aquí. Estos últimos días, los que me siguen se darán cuenta que entré al gimnasio debido a que he estado ganando más de seis kilos estos últimos meses. Y considero necesario cuidar mi salud y dedicarme también un tiempo. Todo esto que les estoy contando no es para que me tengan lástima, ni que les dé tristeza, ni que se sientan mal. Para las personitas que me piden que suba dos videos por semana, la verdad es que me encantaría tener el tiempo para hacerlo, pero no todo se puede. Y así como en estas situaciones hay mucho más detrás de esta cámara, de esta pantalla. Pero no todo es tristeza, porque eso sí, tengo unas cositas que informarles. La número uno es que no me voy a ir de YouTube, al contrario, le voy a echar el triple de ganas. Seguiré echándole más ganas porque aunque ustedes no lo crean, se los voy a decir. Sus mensajes y todo el apoyo que ustedes me brindan me motiva mucho más. Y un pequeño consejo que les puedo dar en base a mi poca experiencia es que jamás se den por vencidos. Si ustedes quieren algo, no importa que el camino esté lleno de obstáculos. Así que hagan tres veces, pues levántense. Levántense. ¿Te emocionaste mucho? Sí. Aférense a lo que realmente quieren. Si eso los hace feliz, háganlo, persíganlo. Otra cosa muy importante que quiero decirles que ustedes ya saben y que me ponen demasiado feliz es que... Es que ya estamos cien mil... Quiero que sepan que me siento súper agradecida con todos ustedes, con una y cada una de esas personitas. Que me ayuda a suscribirse, a activar la campanita de notificaciones, a compartir, a darle like, a comentar. Los que me siguen en mi Instagram. Son tantas cosas por las cuales tengo que agradecerles a todos ustedes. Y ahora sí, llegó la parte más complicada de este video. Es la tercera cosa que tengo que informarles. En vivo y en directo vamos a elegir el nombre de... Usted. Para elegir los nombres me basé en todas las opciones que ustedes me dieron y por las que más votaban. La verdad es que no fue nada fácil postearlo en Instagram ni ponerlo en vivo. Porque a unos les encantaba un nombre y a otros no les gustaba. Mientras unos sí los querían, pues los otros no. Estaban en desacuerdo y realmente no es fácil complacer a tantas personas y que todas las personas estén de acuerdo con un nombre. Así que... Otra cosa, las que estaban echando. Las que se hicieron el shampoo, chequen mi cabello. No es broma, o sea. Ustedes pueden comprar mi cabello en el video que hice el tip y chequenlo ahorita. Vean esto. A mí que no me creen. Ok, ahora sí les voy a contar cómo va a estar esta dinámica. Para elegir el nombre ya no vamos a ser ni yo, ni ustedes, ni nadie. Va a ser ahora sí que la suerte. La suerte que nos toque, pues va a ser nuestro nombre. Y aquí tengo una ruleta. Chequen esto. Aquí tengo esta ruleta. Les voy a leer los nombres que elegí de sus opciones para poder llevar a cabo un pez. Esto. El primero, la primera opción es nenes. ¿Por qué nenes? Porque muchas personas me lo dijeron y la verdad es que sí votaban mucho por nena, por nene. Pero nene a veces generalizo y puede ser tanto niña como niña, entonces me gustó. Nelinis. Esta opción me la dieron mucho, pero la verdad es que yo pienso que suena muy copiado. Es lo que no quiero, como... Por más que me gustara el nombre, no me quiero ver copiona y no quiero que me ataquen diciéndome que eres una copia, que esto y lo otro. Realmente ustedes son los que eligen los nombres, pero pues yo salgo perjudicada en esto. Peques. Me dijeron peques porque soy pequeñita, estoy chiquita y yo les pregunté algo con lo que me definan y se definan, entonces eligieron la palabra peques. Bellezas. ¿Por qué bellezas? Porque yo siempre estoy diciendo para todo, digo, ¡ay, qué belleza y qué belleza y qué belleza! Y yo les platiqué a ustedes que era una palabra que utilizo bastante, entonces de ser una palabra que uso mucho y decírselas a ustedes, pues es algo que sí queda. A muchos les gustó este nombre, pero muchos me empezaron a escribir, es que parece Belinda y no sé qué tanto y nomás estás como... Melinda suena a niñas y no niños y mi canal sí que tiene niños, entonces la puse pero pues a ver la suerte, ¿no? Babies. Babies también generaliza tanto niña como niño y pues es una palabra bonita, está cute y... Baby, 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 no... Y por último está la palabra hermosura. No quería meterla porque yo si de por sí me comparan tanto con una personita y luego copiarle o poner un nombre similar al que ella dice, pues yo lo puse por ustedes, pero pues a ver la suerte en cuál se basa para que tengamos nuestro nombre. Así que... Iniciemos. Una, dos y tres. Oh my God. Pues como ustedes ya lo vieron, nuestro nuevo nombre va a ser... Bellezas. ¿Por qué bellezas? Porque es algo que nos define tanto niños como niñas, porque para mí, para mí, ustedes van a ser mis bellezas, ustedes van a ser las personas más bellas de este mundo, mis fieles seguidores. Y estoy muy, muy, muy contenta de que les haya tocado este nombre. La verdad, yo en mi mente estaba como que el que más me gustaba y quise hacerlo a la suerte. Y pues, la verdad, estoy muy contenta y muy satisfecha con el resultado. Y ahora sí para inaugurar. 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 Es inaugurar. ¿Cómo se dice? Inaugurar. Es inauguración. Inauras. No se lo da. Bueno. Si estoy mal, discúlpenme. Estoy muy feliz, pero para inaugurar... No, no sé si. No sé si se lo da. No sé si se lo da. Para estrenar este nombrecito, vamos a iniciar con nuestra intro. Bienvenido, bellezas, a un nuevo video en nuestro canal. Y ahora sí no crean que me he olvidado de los saluditos porque ahí vienen. Alondra Barrón. Tania Jacqueline. Sarai Rodríguez. Jennifer Reyes. David Ibares. Marilu Gómez. Vanessa Miranda. Sebastián Pérez. Jamie Sánchez. Liz Salas. Luxo. Bueno, ahora sí nos despedimos. Nos vemos para la próxima semana. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y si les gusta este video, ¿por qué no darles like? Y antes de irnos, me gustaría que escriban en los comentarios de dónde son porque me encantaría saber de dónde me escriben. Y sin más que decir, nos vemos la próxima semana con un videíto muy dinámico y les mando un millón de besos. Un millón de besos. No�TS de botón. ¡Gracias!